Generales de todo el país externaron su apoyo al alto mando militar por los hechos registrados en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre. Se ha dicho que hubo una precipitación y que por eso hubo necesidad de parar las operaciones para evitar matanzas o daños a la población. Todos estamos para apoyar al señor general secretario y sabemos que a través de él estamos apoyando a México. Consideran como un acto cobarde que se mantenga bajo amenaza a toda una población. El ejército mexicano reconoce al enemigo y aseguran que están preparados para enfrentarlo. Muchos compañeros nuestros han estado en lugares en donde se confronta sobre todo ahora problemas de seguridad, de inseguridad como en el norte, como en el sureste. El general de división José Ángel García Lizalde estuvo destacado cinco años en Sinaloa. Conoce la estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada y confirma que la seguridad de la población es el principal objetivo de las Fuerzas Armadas. Se está actuando congruentemente con la idea que se tiene de evitar daños colaterales, de evitar que la gente civil, que no tiene nada que ver en esto, pueda salir dañada. Esa es una de las preocupaciones fundamentales. El estado de Sinaloa se encuentra entre los objetivos prioritarios de pacificación. El pasado fin de semana fueron desplegados 580 elementos de la Serena para fortalecer la seguridad y los lazos con la ciudadanía. A nuestros soldados la gente los quiere, a nuestros soldados la gente los respeta, a nuestros soldados se les aplaude no solamente en los desfiles, sino en todas sus acciones la gente reconoce que nuestra gente está para servir a México. Dicen que la orden de mando se mantiene en todo el territorio nacional. LEMIC Madrid, Heraldo Media Group. El ejército está para servir al pueblo y se ha demostrado. El 79% de las personas en Sinaloa está de acuerdo con la liberación de Ovidio Guzmán López. Así lo dio a conocer la empresa Consulta Mitowski, luego de una encuesta que se realizó el pasado fin de semana en el que el 20% estuvo en contra de la decisión de López Obrador. El 79% está de acuerdo, pero es de la gente de Sinaloa. El 20% estuvo en contra de la decisión de López Obrador y menos del 1% de los entrevistados prefirió no contestar. En un estudio realizado a nivel nacional, el 53% de los encuestados está de acuerdo con la liberación del hijo de Joaquín Guzmán Loera y el 45% desaprobó la decisión y poco más del 1% tampoco respondió. Además, los mexicanos consideraron que sí debe de haber una renuncia en el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. El 47% de los encuestados espera que por lo menos una persona deje su puesto, mientras que el 45% pide que todos se mantengan en sus cargos. Son datos de una encuesta rápida que hizo Consulta Mitowski sobre esta situación, sobre lo ocurrido en Culacán y la liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán Loera. En tanto, Andrés Manuel López Obrador reconoció que no tenía conocimiento del operativo que se llevó a cabo en Culiacán.